¿Qué es lo que estamos viendo acá, Néstor? Bueno, esta es una fosa que se hizo, Darío, para el control, para la quema de lo verde, de las ramas y de las hojas y del pasto en tiempo verano. ¿Eso en teoría? Eso es en teoría. Lamentablemente, seguimos con lo mismo, o sea, es decir, la gente que viene a tirar, viene y tira cualquier tipo de elemento. Te dice que entra con rama, claro, y te trae la cubierta del auto que le molesta en el garage y todo eso. Esto a partir de la semana que viene, cada persona que ingresa al basural se va a detener en la puerta y va a ser controlado por la persona que cuida, que cuida ahí en la entrada, y cada cosa va a ir a su boca, el que vimos del otro lado, Darío, para que realmente no sea nada que pueda llegar a contaminar y todo eso. Lamentablemente, el tema de rama, de poda y todo eso es incontrolable, porque realmente ahora se está haciendo una poda grande, no únicamente por la municipalidad, sino que por la EPE, y lo único que se va a quemar es lo verde nada más, que ni siquiera afecta, porque hace dos meses que lo estamos haciendo, y no afecta a la localidad, no afecta a nadie, porque esperamos siempre los vientos que sean predominantes del sur o del norte para hacer las quemas controladas. Acá se está haciendo otra fosa más para copiar el material en época de lluvia y todo eso para que no tengamos ningún tipo de problema. Ha habido algunos cambios y lamentablemente tenemos que seguir trabajando porque tenemos que seguir cambiando. Por ejemplo, la mentalidad de la gente que empiece a separar lo que es basura. ¿Cuál era la función del sereno hoy, por ejemplo? Hoy es nada más que de cuidar y de controlar la gente que ingresa. ¿Por qué le da documentación a la gente que venga? Sí, 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 sí. A partir de la semana que viene va a haber una planilla hecha que ya la diseñó Uriel Bernardi, porque esto también está Uriel trabajando en todo esto, y ya el que ingrese al predio del, o sea, de acá del basural, tanto sea uno o a otro, va a tener que dejar sus datos, la chapa patente y el horario en el que entró, en el que salió, y si es de afuera le va a tener que pedir los documentos para que pueda llegar a ingresar y tomar en una planilla el número de documentos y el nombre completo de la persona. Ahora, Néstor, ¿las quemas están reguladas? ¿Se pueden hacer las quemas? Las quemas de lo verde, sí, 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 únicamente de lo verde. Por eso mismo tenemos que empezar con un trabajo de separación de lo verde con todo lo que sea materiales sólidos, combustibles. Ahora, lo que pasa es cuando aquí alguien ha tirado irregularmente otra cosa que no sea verde, ya empieza a ser contaminante lo que sale. Exactamente, pero por eso mismo a partir de la semana que viene ya tiene que estar todo esto, tiene que estar regulado y controlado, y no tiene que haber nada de sólido ni nada que sea con hidrocarburos. Aparte son materiales que la gente lo puede llevar y lo puede vender, que son los cartones, el plástico y todo eso. Si vos ves los camiones como ingresan y tumban la rama, y únicamente lo que tendría que haber acá es quema de rama en estos momentos. Ni cartones... Ni cartones, ni nylon, ni cubierta, ni nada, únicamente cartón, únicamente lo verde. Bueno, ¿qué puede y qué no puede hacer la gente común? Aquellos que creen que vienen, están haciendo lo que corresponde y realmente no corresponde. Yo creo que empezar a tomar conciencia y empezar desde la casa a separar todos los residuos y clasificar para que tengan una disposición final cada uno de los residuos y podamos ordenar todo esto. Nosotros hoy están entrando aproximadamente entre 25 y 30, entre 15 y 25 carros y camiones de rama y de basura del pueblo que se junta, de escombro y todo eso. Los escombros también van separados en otro lugar que se usa después para lo que es el relleno de los caminos y todo eso que se va a hacer.